que tal lords, buenos días, tardes o noches según la hora que estén viendo este video estamos afuera del fraccionamiento punta alta les voy a grabar los alrededores para que vean como es el contexto de estos departamentos, estos desarrollos tienes la ventaja de tener esa tiendita ahí en la tina prácticamente toda esta avenida se le acaba de cambiar todo por concreto hidráulico hacia allá a un minuto de distancia más o menos en coche, 5 minutos caminando se llega al zoológico Guadalajara digo más o menos para que ubiquen la ubicación del desarrollo punta alta el desarrollo es sumamente seguro la entrada peatonal es por aquí hay seguridad, es la caseta de vigilancia, hay seguridad las 24 horas así que nadie puede entrar ni salir, que no sean de los residentes esta es la entrada vehicular, también con esa antenita adentran los residentes solamente que tengan TAC y por allá está la salida vehicular, también estacionamiento subterráneo con seguridad las 24 horas entonces vamos a ingresar a los departamentos vamos a ingresar a los departamentos, también ahorita después de ver el interior de punta alta voy a grabar los alrededores de la calle para que vean más o menos como está la zona y pues bueno tengan un poquito más de información al respecto y aquí tenemos la ubicación de punta alta justamente en este punto en calle Joaquín Romero y enfrente tenemos lo que es la tindita que se menciona en el video de Abarrotes García os voy a mostrar un poco más hacia arriba porque aquí tenemos a un lado el zoológico de Guadalajara estacionamiento zoológico selva mágica, por supuesto el acuario zoológico de Guadalajara el skate park la barranca de Huen Titán y estamos cerca a un lado de Anillo Periférico Norte se puede notar en ese punto estamos cerca a un lado de Jardines de Santa Isabel y además de que a un lado aquí tenemos lo que es Calza de Independencia Norte vamos a pasar a vista en satélite para que lo vean justamente aquí es esta zona no olviden que en la descripción siempre les dejamos la ubicación para que ustedes den una vuelta chequen la zona pero como decimos ubicación zoológico de Guadalajara arrancamos en Titán Anillo Periférico Norte y sin nada más que decir volvemos al video este es el interior y aquí se ven como los puntos que hay cerca estamos aquí aquí está el logo periférico y pues bueno esto es como lo que hay cerca farmacias restaurantes turismo bancos has tenido tu servicio y donde debe de estar me parece que aquí en este punto es donde está el tren ligero este macrobús y todo eso para poder moverte rápido por la ciudad es bastante cerca pero bueno entras por aquí ok ahí está la caseta de seguridad digo por donde entré nomás como para darles otra perspectiva no siempre hay alguien ahí cuidando estas son las áreas verdes áreas comunes hay banquitas están esas mesas que puedes echar ahí este sacar un asadorcito poner una bocinita con música bajita en horas que sean pertinentes no el chiste es no molestar a los demás hay un reglamento al respecto tienes también ese tipo de de mesitas para echar el cafecito mientras cuidas las áreas comunes perdón mientras cuidas a los niños que están jugando en las áreas comunes ¿no? tienen sus columpios se queda otra mesita están estos juegos los juegos para los niños esta acelera común que está bastante padre y lo padre de aquí es que pues el lugar es tan seguro que los niños pueden estar jugando con otros niños y en la tarde después de la escuela pues aquí están todos los niños jugando y los papás sigue echando el chisme ¿no? hay buena convivencia de este lado también aquí hay sus áreas recreativas acá bajas al estacionamiento ahorita vamos a ir para allá pero no voy a ir al depa subo las escaleras para que vean si es para ustedes este tipo este departamento porque si tienen que subir escaleras no están canzonas pero pues aún así hay personas que que no pueden subir nada ¿no? por alguna lesión o una edad lo que sea este es el departamento depende sueño completo aunque está entemplado esta habitación la otra habitación las dos tienen su closet tiene litera y está acá matrimonial debe de tener por aquí una plancha y si no está se las dejo licuadora cafetera tiene su equipamiento de cocina ahí están las lámparas también le hace falta para que no estén los poquitos en 5 grados también se lo voy a poner que no piensen que viene así y aquí está las cosas de cocina digo son cosas básicas ¿no? pero su refrigerador importantísimo la lavadora que es esta es lavadora secadora ahorita está este colchón que lo acabamos de cambiar lo vamos a tirar y nada más para que sepan cuando renten no va a estar ya ese colchón ¿no? tiene ventiladores en sala cocina y en los en los cuartos pues vamos al estacionamiento este es digo ahí es donde está como la planta baja y este podría decirse que es sótano uno aunque no hay dos pues el sótano y el estacionamiento es este este y aquí tal cual el 47 incluso miren tienen la cámara ahí entonces luego estacionas tu coche ahí nadie más se puede estacionar y aquí luego subes al al departamento ay disculpen que tengo un poquito sucio el parabrisas voy a grabar los alrededores de punta alta o bueno más bien por lo menos de de punta alta donde está el zoológico para que vean más o menos como ha evolucionado la zona ha sido un crecimiento muy fuerte el que ha tenido este esta zona era casi todo de casas así de ese estilo ya muy viejitas como tipo de pueblito y se ha empezado a desarrollar mucho la zona tan así que ya cambiaron a concreto hidráulico y ya han puesto varios este restaurancitos tiendas hay varias plazas comerciales alrededor bueno pues como les mostré en la en la pizarra que está en la entrada de punta alta ¿no? que tiene estos restaurantes están padres los tienes aquí sequita de tu casa este tipo de cotos se acaba de terminar también este desarrollo y que ahí le pusieron también así como locales comerciales en la parte de abajo ya hay una farmacia ahí cerquita también ahí también es una estética al parecer ahí se ve la por allá tiene salida periférico muy amplia no es necesario que te vayas hasta hasta el zoológico puedes salir por esa calle rápidamente está este no sé si es un fraccionamiento o un salón de eventos pero bueno ya aquí ya empezamos empezamos a llegar a para que vean es importante para mí que ubiquen dónde está el zoológico porque es algo muy representativo de la ciudad de Guadalajara y que cualquiera puede ubicar ya te pueden decir ah mira pues ya 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 ubiqué dónde es aquí está la entrada del zoológico sale entonces les voy a mostrar también la ubicación a través de Google Maps pues ya saben este es el departamento que estamos rentrando en Punta Alta si tienen alguna duda al respecto quieren sacar una cita lo que sea comentario déjenlo escríbanlo en la red social donde estén viendo este video TikTok Instagram Facebook Youtube o mándenme en Whatsapp los números que estoy poniendo en pantalla hasta pronto